La primera vez que lo hicimos, estábamos nerviosos. La última, ya habíamos agarrado a Cayo. Y cómo no, si por aquí hemos pasado y repasado a más de 300 invitados. ¿Y puedo pasar? Claro, adelante. Pero hay mucho silencio, ¿no? Es que estamos recordando cosas muy últimas. Cosas que guardamos solo para los amigos. Ay, el amor es algo muy lindo. Es algo muy importante en mi vida, es algo que me da una gran estabilidad emocional. Y es algo que mueve todo mi motor interno. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. A veces es tan lindo, pero a veces es tan cruel. Ese amor con dolor es tan bonito. Es que el dolor, el amor nos hace sentir, nos hace vivir. Si nos sentimos, no vivimos. Y nos hace morir. Y morimos de amor, sí. Es pensar únicamente en esa persona, obrar para su bien, para que esté bien, para que esté feliz. Es darlo todo, ¿no? Sin esperar que sea nada a cambio. No sean tontas y piensan que con puro amor, felicidad y lealtad, como dice Shanique, lo van a conseguir todo y lo van a lograr. Se necesita dinero y a cualquier precio. En la cama se practica el verdadero amor, la verdad. Hay que amar a muchas, a muchas mujeres. Yo tengo cinco o seis amantes siempre al mismo tiempo. Hay mujeres que se enamoran de abajo para arriba y luego se atoran donde te platicas. Las mujeres que se atoran ahí no sirve. No, no sirve la relación. No, no sirve. Si te gusta emocionalmente la persona, eso es aparte. Pero el amor es o no es desde el principio, a primera. No. Cuando una relación está en crisis y un hombre te apoya, está ahí contigo y lucha por ti, entonces quiere decir que realmente vale la pena, que realmente te ama. Pues no me ha tocado enamorarme de eso. Que no haya sido dolor, nunca visto el fulgor de una llama extinguir. Si no has ido camino o buscado un destino, si al llover te cobijas, tempestades no arrostras. Si no has visto nacer o alguien a tu lado ha dejado de ser. Si la montaña te agobia y el mar tus sueños ahoga, tú no puedes morir. Tú no puedes morir porque nunca en tu vida ejerciste el derecho a vivir. Ándale, vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te habían dicho que tienes una sala bien bonita? ¿De veras? Este era un recorrido que... No sé exactamente a dónde nos va a llevar, pero eso sí, promete ser muy largo, muy grande y muy bueno. En estos casos lo mejor es relajarse y cosar... ¿Despacito o de golpe? Ya me estás haciendo sudar. ¿Y tú te dejas llevar fácilmente por tus deseos, Juan? No, es que dejar que llevar por los deseos es peligrosísimo. No es la paella que te la comiste y ya. ¿En qué parte del cuerpo se siente la obsesión, Dino Rodolfo? En el jara. ¿En el estómago? Un poquito más abajo. Si realmente lo que quiere una mujer es seducirte y no estás hablando de que te va a enamorar, que es distinto... Sí. ...pues que llegue y te... Y que... ¡Ey! ¡Ey! En el sexo la mujer decide. Sí. La mujer escoge. El hombre propone y la mujer dispone. No sé, me gustaría... ¿Tururú? Uh-huh. En un caballo blanco. A mí me gustaría en una casa abandonada. Y bueno, pues si espantan, pues... No, me daría cuenta, ¿verdad? De este... La pasaría un poco. Estaría muy ocupada. Para mí no hay nada más erótico que pensar en un campo, pensar en un mar, pensar en una playa, pensar en una selva con mi pareja. La lunallera nos inspira más al amor. El sexo. Me gusta lo prohibido, me gusta lo... Me gusta lo escondido, ¿no? Pero no sé, el policíaco a las cuatro de la mañana. De que, ¡ay! Va a venir el policía, los van a agarrar. ¡No! ¡Tú sígueme! ¡Guau! ¡Qué escándalo! ¡Uy! Se le salió. A mí me gustaría que se descubriera un elixir que prolongara el éxtasis. Una experiencia sexual que tú nunca harías, nunca te atreverías a hacer. Caray. Este... Pues... ¡Ay, madre mía! Sí, abanícame, abanícame. Padrísimo. Nos recogieron en el aeropuerto y nos llevaron para el programa de Cristina. Y entonces, este... Pues estaba enorme aquella limusina. Y te hablaba mucho en llena. Vamos a aprovechar, ¿no? Pues patitas. No te creo. Ay, viejita, y el negrito, y el marcado, 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 y el marcado. Y yo creo que no puedo amar a alguien sin la química. Pero no creo que no puedo tener sexo con alguien sin la química. No, eso no es verdad. Puedes tener sexo con un héroe. Y no puede haber absolutamente nada pasando. No sé, ¿qué piensas? Open man, don't worry, be happy. Usted en casa, quítese todo, todo. Es más, como la madre le morre, nomás para dormir. Dos gotas de perfume. Dos gotas de perfume. Yo dos bolas, porque el mío es ese de polvo, ¿no? Ah, el desodorante de bolita. De polvo. Ese es lo más abajo. Las cosas a veces son tan buenas que hasta parecen pecado. Yo creo que si ser galán fuera pecado, yo no tendría perdón de Dios. Porque caras vemos y pompis no sabemos. El que no dan, del diablo se lo quita. Barriga llena, corazón contento. Por eso que todos estén. Por eso que ya somos 800 billones. Por eso que somos tantos. ¿Y qué fin es de la castidad? Pues este... Pues es, es, es... Pues está bien. Los que sean, ¿no? Y las que sean, está bien. ¿Tú eres castro puro y virgen? No, yo creo que ya no. ¿Y qué se necesita para que le hagas el favor? Casar. ¿Qué es lo que tu mamá siempre te dijo? Siempre me dijo, mijo, cuídate y ponte el preservativo. ¿Qué es lo que más te decía tu mamá cuando... Cuando estabas creciendo? Mijita, mucho cuidadito y hasta que te cases... Hasta que te cases, nada. Nada. O sea, estamos hablando de que tú eres virgen. Hay que ir públicamente y en la televisión. Realmente soy una persona... Pues como que muy... En mi forma de ser, en mi trato y todo. Soy como muy chapadita, así como la antigua. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántas casas tengo? Sí. ¿Tienes una en Culiacán? No, en Culiacán tengo como 10. Me dieron 5 millones de dólares por firmar un nuevo contrato. ¿De ropa? ¿Incluye calzones? Todo. ¿Usa calzones o no usa? No, sí, sí uso. ¿Cómo son tus calzones? Cortos, de truza. ¿De qué color? Rojos. Yo uso boxes, a mí se me hace que las truces chiquitas, no sé, son antimasculinas. Ay, no, qué no, yo sé. Son de rombitos. Arriba los bizcochos y abajo los calzones. ¿Y de qué color son los tuyos? No uso. Yo realmente, muchas veces uso ropa interior. Vamos a ver, ¿cómo te gustan a ti las mujeres? Estoy distribuido todo. ¿Y de frente o de atrás? Pues, pues sea rojo. Loquitas, loquitas para engordarlas y gorditas, gorditas para completarlas. Exacto. En mi caso, las morenas son mi tentación y las ruedas mi perdición. Lo primero que le veo es la cara. Y después de la cara, pero después hitito, así como dos segundos después. La verdad, la verdad, las pompas. Para mí las mujeres son más atractivas cuando están más vestidas, por ejemplo. ¿Más que sin ropa? A veces entre menos se enseñan, más me, digo, me ponen nervioso. Me encanta, me encanta una mujer con iniciativa. Que trabaje de sol a sol. Exactamente, y que me mantenga. Que una mujer tiene que hacer todo. Todo, y bien. ¿Qué haces tú? Ah, yo me dejo. Uno primero ve el físico. Ay, qué guapo. Pero ya después cuando vas creciendo, y también vas creciendo acá, ya ves otras cualidades. Ya no ves tanto el físico. Que sea guapo, guapo en realidad, buen cuerpo, que vaya al gimnasio. Que tenga dinero y que sea espléndido, porque hay muchos que tienen dinero y no son espléndidos. Que te trate bien, que sea cariñoso, tierno, que esté contigo, que me llame todo el día por teléfono, que se te ofrece, te mande al chofer, te mande grandes regalos, coche. Nosotros admiramos muchísimo más una preparación. Y un chico dorado es el que te domina o al que tú dominas. El que me domina. Para que me dominen está, es un poco difícil. Me gustan duros, duros, picosos y chilosos. Sí. Sí, picos, son, o sea, que tengan sabor. Sí, cómo no, que tengan injundia. Me imagino muy, muy sexy, como dices, recién salido de la regadera y con una bata. Capén, así lo tapen. Me encantan los brazos, tengo fijación por ellos. Brazos grandes. Muy bien torneados, no musculosos, pero sí marcados. Uy, bueno, ¿pa' qué te platico? El antebrazo y las manos. A mí las manos también me gustan mucho, pero no se me hacen eróticas. ¿A ti te gustan los tatuajes? Fíjate, me gustan, ¿sabes qué? Me gustan las cicatrices. No sé por qué. Me encantan las cicatrices. Claro, son emocionantes. ¿Qué pasó? No sé, me gustan las pompis del hombre. ¿Que estén chiquitas o grandes? Pues que estén en su lugar. Como la... A mi gran o de chiquitas, pero a ser acomodables. Ajá. Mira. ¿Luis Miguel? Ay, bueno, me encanta. Es que a quién le gusta Luis Miguel, a todo el mundo. ¿Y nunca lo has tenido? No, me encantaría. ¡Ah! Vale, vale, vale. Me encantaría, me encantaría. ¿Y qué tal es en la intimidad Luis Miguel? Este... Íntimo. Muy agustito. Muy agustito. Muy agustito, sí. Sí. Y... Tiene una piel divina, mi crío. Su cara, su... No, o sea, todos tienen una piel. ¿Cómo se liga uno a una mujer? ¿Cuál es el verdadero secreto? El gran secreto, fíjate. Lo primero que tienes que hacer es... Trinero te coloca cerca del área grande, ¿no? ¿Esta? Sí. Ok. Ya que la educasteaste, le dices... No soporto que tú y yo sigamos siendo unos desconocidos. ¿No crees que la amistad empiece con una copa? ¿No crees que es mi arborrillo cotorreo? Yo quiero que con la excusa de una copa sea un planteo para llegar a lo mejor de las conclusiones. Pero es un tema de las consecuencias, además de que se ve que eres encantadora, emocionante y además bonita. Y si te gusta, tal vez ya vamos a hablar, porque no cambiaré cinco minutos contigo. Creo que no, no le parece un lindo. Porque yo pienso que te busques un muchacho fino, guapo, distinguido. Y así dicen, ya, 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 mejor directo. Reina. Reina. No tengo la manera de decirle a alguien que me gusta o algo así, me cuesta trabajo. O probablemente hay que regalarle unas flores, unos animalitos, o llevarle una serenata. No se lo dices tú cantando, se lo dices con un cachondeo rico y se lo dices al oído en una forma lo más sencillo del mundo, ¿no? Pero directo y al grano, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo le hace el hombre para llegar a nuestros corazones? El hombre tiene otras maravillosas maneras. Que no son culinarias. Que no son precisamente culinarias. A través del sexo. Se me levantó la química. Le dices, hola, guapo. Si voltea muy nervioso, es que sí se va a dejar usar. Si te mira respectivamente, es que te va a costar más trabajo, pero finalmente se va a dejar usar también. Le lanzas la mirada y él no le da entrada a tu mirada. ¿Cómo? ¿Qué debes de hacer? Le lanzo una sonrisa. ¿Y si tampoco funciona? Pues ya le lanzo una cachetada por el animal, ¿no? Soy muy coqueta y muy juguetona, ¿no? Sí me gusta de pronto, pues con mis compañeros artistas ahí, así, coquetear, ¿no? Pero ellas también es un juego, ¿no? Tu pecho... Tu pecho me hace recordar la selva. Y el tuyo... Digo que soy tuyo, perdón, me resbalé.